Vamos con las palmas que suenan para Cristo En todo tiempo hay que servirle al Señor En todo tiempo hay que alabarle Porque de lo alto viene tu ayuda De lo alto viene tu socorro ¿Cuánto dice Amén? Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Vamos con gozo, vamos con gozo Alábale, alábale, alábale Con gozo, alegría Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive Alábale al que vive Alábale, alábale al Dios todo poderoso Vamos con ganas, ahí con ganas, ahí con gozo Vamos con toda libertad, con toda libertad, hermanos Y vamos a decir, a ver todos, todos A ver, dilo, dilo, dilo Si las aves te alabas, si las aves te alaban A ver, dilo, 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 dilo A ver, dilo, dilo, dilo A ver, dilo, dilo Cristo vive en mi ser Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive en mi vida Cristo vive, Cristo vive en mi vida Vamos, sigue, 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 ahora Cristo vive en mi ser Y todos juntos A ver, como cordero A ver, como, como A ver, como, como Sanidad, duro, dilo ¡Vente, Señor un sonrisa! Y en mi ser Ahí ve, como, cuando, 말씀 A ver, como, 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 ¿viste? ¡صل a de viして alaban A ver, como, mando tu pie, ahí mueve tus brazos, vamos, vamos, que suenes espanderos, para Cristo, para Cristo, para Cristo, vamos con las palmas arriba, vamos con las palmas arriba, para Cristo Jesús, alába, alábale, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, alábale, Señor. Si las aves te alaban, como yo puede alabar, vamos, 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 si las aves te alaban, como yo puede alabar, si mi vida, si mi vida, tú has cambiado, como yo puede alabar, si mi vida, tú has cambiado, como yo puede alabar, levanta tus manos, dilo, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive en mi vida, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive en mi ser. A ver, ¿dónde, dónde? Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive en mi vida, Cristo vive, Cristo vive en mi ser. Vamos, al canto. Como gordo de los altares, remolinos doyabares, como las ailes volares, sobre los tormentos, como las ailes volares, como las ailes volares, sobre los tormentos, como las ailes volares, sobre mis tormentos, como las ailes volares, como las ailes volares, sobre mis tormentos, como las ailes volares, sobre mis tormentos, a ver, ¿cómo, cómo, 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 alábalo, pueblo que vive, pueblo que alaba, pueblo que vive. A ver, ¿dónde, dónde está el pueblo que vive? ¿Dónde está el pueblo que alaba al Señor? Sabes, ese es el pueblo, aunque vengan pruebas, luchas, dificultades, se levanten el nombre de Jesús. Las pruebas no te aparten del camino del Señor, las luchas no te van a poder apartar del camino de Cristo. Vamos, vamos, vamos con las palmas arriba para Cristo. Eso, mi hermano, eso, eso, con toda libertad, con toda libertad, lábale, lábale. Yo sé que tú puedes, yo sé que tú puedes alabar ahí donde te encuentras. Ver el lugar a Dios, ver el lugar al Espíritu Santo. No te vayas como has venido, mi hermana, mi hermano, no te vayas como has venido. Vamos, tú puedes, levántate, levántate en esta hora, levántate en el nombre de Jesús. Jesús, arrebate esa bendición. Vamos, vamos, arriba con gozo. Como cordero saltaré, de remolina en coca lavaré. Como las águilas volaré, sobre los tormentos. Como las águilas volaré, sobre mis troblés. A ver, como libre, como libre, vamos. Como cordero saltaré, de remolina en coca lavaré. Como las águilas volaré, sobre los tormentos. Como las águilas volaré, sobre mis troblés. Vamos, sí, ahí con gozo, ahí, vamos, vamos. Como cordero saltaré, de remolina en coca lavaré. Como las águilas volaré, sobre los tormentos. Como las águilas volaré, sobre mis troblés. Vamos, sí, ahí con gozo. Como cordero saltaré, de remolina en coca lavaré. Como las águilas volaré, sobre los tormentos. Como las águilas volaré, sobre mis troblés. Ahora, vamos. Vamos, tú que no puedes saltar. Tú que no puedes moverte. Ahora, vamos, levántate. Mueves pies paralizadas. Mueves manos paralizadas en el nombre de Jesús. Vamos, mi hermana, vamos, vamos. En el nombre de Jesús. Donde está el Espíritu Santo, allá hay libertad. Allá hay sanidad. Allá hay liberación. Y aquí está el Espíritu Santo de Dios. Aquí se mueve el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo te da fuerza. Ese Espíritu te levanta, te renueva. Vamos, alábalo. Amor. ¡Dale glorias al Señor! ¡Dale glorias! ¡Abre tu boca y dale gloria a ser quien vive! ¡Dale glorias a quien reina! ¡Dale glorias de todo tiempo, en todo momento! ¡Dale, gloria! ¡Dale, gloria! ¡Dale, gloria! ¡Dale, gloria! Fiesta, fiesta, vamos a los armonos Cuando palmas y danza, vamos todos a alabar ¿Y cómo lo dices? ¿Cómo lo dices? Fiesta, fiesta, vamos a los armonos Cuando palmas y danza, vamos todos a alabar Levanta tus manos, dile, dile Oh amado Espíritu Santo, con precios es tu presencia Cuando empiezo a alabar, las cadenas se van rompiendo Oh amado Espíritu Santo, con precios es tu presencia Cuando empiezo a alabar, las cadenas se van rompiendo Ahí se rompe, ahí se rompe Cuando siento tu presencia, no puedo parar de alabarte Siento gozo y alabar, porque tú me estás tocando Cuando siento tu presencia, no puedo parar de alabarte Siento gozo y alabar, porque tú me estás tocando Santo Vuela, vuela como las años, Jesucristo está contigo 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 Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Y esas palmas te suenen, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Vamos, 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 arriba, saltando Arriba, arriba, saltando, saltando, saltando Vamos ahí con oso, ahí con oso Así se alaba el Señor Así estamos de fiesta Estás de fiesta, mi hermana, estamos de fiesta Celebrando la victoria de Cristo Y todo su pueblo se goza Todo su pueblo se deleita en esa noche, en esta mañana Sigue, 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 vamos, vamos Fiesta, fiesta, fiesta Vamos todos a gozarnos No palmas y gasas A ver, todos, todos, vamos Fiesta, fiesta, fiesta Vamos todos a gozarnos No palmas y gasas Vamos todos a ganar Oh, amado Espíritu Santo Con presencia es tu presencia Cuando empiezo a lavar Las cadenas se van rompiendo Siéntalo, siéntalo Oh, amado Espíritu Santo Más Vamos a decirlo Vamos a decirlo Él está aquí Él está aquí Vuela, vuela como la sangre Jesucristo está contigo Ahí se mueve Vuela, vuela como la sangre Jesucristo está contigo Vuela, vuela como la sangre Jesucristo está contigo Ahí se hará con todo Dale palmas a Jesús Ahí se hará tu vista Se hará tu vista Dile Señor Dile Señor Quiero aceite fresco En esta noche En esta mañana Aceite fresco Quiero papá Dile Aceite fresco Sobre mi vida Aceite fresco Sobre mi vida Más Aceite fresco Dile Aceite fresco Quiero yo Más Día a día más Cuando empiezas a alabar al Señor Ahí se rompen esas cadenas Ahí se rompen esas ataduras Cristo te hace libre mi hermana Cristo te hace libre mi hermano En el nombre de Jesús Tú eres libre Tú eres libre Ahí se rompen esas cadenas Se va toda pereza Se va todo sueño Se va todo cansancio Cuando siento tu presencia Más Siéntelo 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 Cuando parás De lavarte Siento gozo Y alabé Porque tú Me estás Tocando Vamos Dilo 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 Cuando siento Tu presencia Cuando parás De lavarte Siento gozo Soy alguien, porque tú no estás conmigo. ¡Más, más! Vuela, vuela, como las alias, Jesucristo está conmigo. Vuela, vuela, como las alias, Jesucristo está conmigo. Él está contigo, Él está contigo. Vuela, vuela, como las alias, Jesucristo está conmigo. 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 ¡Jalábalo! ¡Vamos, vamos, dile! Vuela, vuela, como las alias, Jesucristo está conmigo. Llegó a la puerta, como la sangre, más, pero Cristo está conmigo. Ahí te toca, ahí se mueve, ahí se mueve, vamos, vamos, den el lugar al Espíritu Santo de Dios, den el lugar al Espíritu Santo, sabes, amada iglesia, no estamos en cualquier lugar, no estamos en cualquier lugar, estamos en la casa de Dios, en su clínica celestial, donde Dios está tocando, sanando, restaurando vidas. Él puede tocar tu alma, tu corazón, no te resistas, no te resistas, recibe tu milagro, recibe tu bendición, ahí donde estás, ahí donde estás, vamos, vamos, vamos. Yo sé que tú puedes pelear, yo sé que tú puedes batallar, no te arritas, levántate con Cristo, avanza con Cristo, ahora en el nombre de Jesús. Él está aquí, Él te toca, esa mano poderosa se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. ¡Más! Más! ¡Vuelva, vuelva, vuelva, como la sal, Jesús Cristo está contigo. ¡Más! ¡Vuelva, vuelva, como la sal, Jesús Cristo está contigo. ¡Vuelva, vuelva, como la sal, Jesús Cristo está contigo! ¡Ahora más, ahora más! Ay, río de agua viva va bajando Adórale, adórale, adórale más Ay, río de Dios está bajando sobre tu vida Ay, va bajando ese río de agua viva Ay, va bajando, dile Señor, sobre mi vida Sobre mi vida, papá, dile sobre mi vida Vamos a ir alabándole Aceite fresco Aceite fresco sobre mi vida, dile, vamos Aceite fresco sobre mi vida, Señor No quiero irme como he venido, dile No quiero irme como he venido, yo quiero más, yo quiero más, dile Yo quiero más de tu presencia Yo quiero más de tu poder Espíritu Santo Muévete, papá, muévete Muévete con poder y gloria Muévete, corazón, el dispuesto Ahora, ahora, sigue, sigue, sigue Oh, déle palmas, déle palmas, déle palmas Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Vamos, vamos con las palmas arriba, pero Cristo ¿Quién podrá faltarme del amor de Cristo? ¿Quién podrá faltarme del amor de Cristo? Aunque venga de luchas, Cristo está conmigo Aunque venga a pruebas, Cristo está conmigo ¡Y vamos a decirlo! Mi poderoso está en mí, donde quiero bailar Mi poderoso está en mí, donde quiero bailar Yo te amo, mi Señor, con toda mi vida Yo te amo, mi Señor, con toda mi caridad Yo te amo, mi Señor, con toda mi vida Yo te amo, mi Señor, con toda mi caridad Vamos, declaralo, declaralo Yo te amo, mi Señor, con toda mi caridad Yo te amo, mi Señor, con toda mi caridad Más Más ahora, más ahora más en el nombre de Jesús la Biblia dice someteos pues a Dios y resistir al diablo y el diablo irá de vosotros él se va en el nombre de Jesús se va de tu vida se va de tu lado porque no puede resistir la presencia del Señor esa unción al Espíritu Santo de Dios vamos mi hermana, vamos, vamos, vamos tú puedes, tú puedes vamos, levántese ánimos ahora quien pueda faltarme del amor de Cristo quien pueda faltarme del amor de Cristo aunque venga luchas, Cristo está conmigo aunque venga pruebas, Cristo está conmigo vamos, díselo, díselo quien pueda faltarme del amor de Cristo quien pueda faltarme del amor de Cristo aunque venga luchas, Cristo está conmigo aunque venga pruebas, Cristo está conmigo levántate poderoso está conmigo tú no estás solo yo te amo, mi Señor, con toda mi vida yo te amo, mi Señor, con toda mi fuerza yo te amo, mi Señor, con toda mi vida yo te amo, mi Señor, con toda mi fuerza aleluya aleluya nadie va a poder apartarme del camino de Dios nadie te va a poder apartar de la presencia de Dios porque Jehová está conmigo porque Jehová está contigo como poderoso gigante todos los que te persiguen propezarán y no podrán permanecer contra tu vida porque mayor está en los cielos que está en el mundo mayor que está contigo iglesia, Cristo Jesús y como lo dices yo te amo, mi Señor, con toda mi vida yo te amo, mi Señor, con toda mi fuerza entra, entra, entra yo te amo, mi Señor, con toda mi vida yo te amo, mi Señor, con toda mi fuerza vamos, vamos, dile, dile tócame, lléganme, Espíritu Santo tócame, lléganme, con poder tócame, lléganme, Espíritu Santo tócame, lléganme, Espíritu Santo más, más ahí te toca, ahí te toca tócame, lléganme, Espíritu Santo 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 tócame, toca más toca, 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 Espíritu Santo de Dios Él se pasea por este lugar Él se pasea por tu vida vamos, mi hermana, no te quedes callado vamos, clama al Señor búscale, dile, Señor, tócame dile, levántame dile, Señor, te necesito ahora ministra, ministra, ministra mi alma ministra mi corazón en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús hay poder en la sangre de Cristo más siéntelo, siéntelo tócame, lléganme, Espíritu Santo tócame, lléganme, Espíritu Santo ¡Vamos, declaralo! ¡Aleluya! ¡Más! 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 Levántate en el nombre de Jesús, recíbelo más, ahora más, ahora más, oh, déle palma, déle palma, déle palma. Espíritu Santo, cócame, délame, Espíritu Santo, cócame, délame, oh, amado Espíritu Santo, cócame, délame, oh, amado Espíritu Santo, cócame, délame. ¡Vamos, dile fuerte, fuerte! Espíritu Santo, cócame, délame, oh, amado Espíritu Santo, cócame, délame, oh, amado Espíritu Santo, cócame, délame, oh, amado Espíritu Santo, cócame. ¡Vamos saltando arriba, délame! ¡Más! ¡Se mueve, se mueve! ¡Más! 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 ¡Un fuego, con fuego, tu presencia, se mueve! ¡Un fuego, con fuego, con fuego, su presencia, se mueve! Tócame, lléname, Espíritu Santo, cócame, lléname, Espíritu Santo, cócame, lléname, Espíritu Santo. ¡Vamos, que te toque, que te toque! Tú puedes, mi hermana, tú puedes. ¡Vamos, dile! ¡Más! ¡Alábalo! ¡Dile Señor, yo quiero más! ¡Yo quiero más ese fuego, papá! ¡Yo quiero más ese fuego! ¡Yo quiero más ese fuego! ¡Dile, dile, dile! ¡Yo quiero más ese fuego! ¡Oh! ¡Ay, te mames sobre tu vida! ¡Ay, en el nombre de Cristo Jesús! ¡Libre! ¡Libre, libre, libre, libre! ¡Adórales a Dios! ¡Adórales a Dios! ¡Adórales a Dios! ¡Más! ¡Se mueve, se mueve, se mueve! ¡Se mueve! ¡Ya no estás mal caído! ¡Ya no estás mal desalentado, desanimado! ¡Tienes las nuevas fuerzas de lo alto para tu vida! ¡Tienes la presencia de Dios de lo alto para ti! ¡Levanta tus manos en alto, recibelo! ¡Recibe nuevas fuerzas! ¡Recibe la presencia de Dios! ¡Tu poder con fuego, su presencia se mueve! ¡Tu poder con fuego, su presencia se mueve! ¡Se mueve sobre tu vida! ¡Tu poder con fuego, su presencia se mueve! Tu poder con fuego, tu presencia se muere Vamos, sigue, sigue, sigue ahí Tócame, lléname, Espíritu Santo Tócame, lléname, Espíritu Santo Toca más, toca más Tócame, lléname, Espíritu Santo Tócame, lléname, Espíritu Santo ¡Vamos a la valer! Yo quiero más, yo quiero más Tu depresión Yo quiero más, yo quiero más Tu depresión Yo quiero más, vive Yo quiero más, yo quiero más yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. ¿Sabes, amada iglesia? Dios ha preparado esta vigilia para bendecirte, Dios ha preparado esta vigilia para sanarte, para levantarte de lo que estás, vaya a no ser lo mismo, vaya a no ser igual, que su presencia y su poder, descienda sobre nuestras vidas, descienda sobre este lugar, sobre la casa del Señor, sobre sus vidas, amada iglesia, vamos, 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 arrebate esa bendición, aprópete de esa bendición, vamos a ir, aprópete las bendiciones de Dios, del milagro del Señor, dice su palabra, el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se la abrirá, los cielos se abren sobre tu vida, los cielos se abren para tu vida, amada iglesia, vamos, clámale, clámale, búscale, búscale, mientras puede ser hallado, búscale al Señor, porque cercano está Jehová de los ejércitos, alábalo al Señor, Espíritu Santo, yo te necesito, Espíritu Santo, yo te necesito, y yo soy de agua, y tu paz, 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 vamos, díselo, Espíritu Santo, yo te necesito, Espíritu Santo, yo te necesito, tomate mi vida, sana mis heridas, tomate mi vida, sana mis heridas, y quédate en mi vida, Espíritu Santo, quédate en mi vida, Espíritu Santo, ríos de agua viva, corran por mi vida, ríos de agua viva, corran por mi vida, vamos, díselo, quédate en mi vida, quédate en mi vida, Espíritu Santo, quédate en mi vida, Espíritu Santo, ríos de agua viva, corran por mi vida, ahí está, ríos de agua viva, corran por mi vida, quédate, quédate sobre nosotros, Espíritu Santo, mira que te necesitamos, tu pueblo te necesita, papá, tu iglesia te necesita, Señor, levántalos, quédate sobre cada vida, sobre cada corazón, ayúdalo, papito lindo amado, y es su nombre, y es su nombre, y es su nombre, y esas palmas que suenen, Espíritu Santo, yo te necesito, Espíritu Santo, yo te necesito, Toma tú mi vida, sana mis heridas, Toma tú mi vida, sana mis heridas, vamos de dilo, 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 Espíritu Santo, yo te necesito, Espíritu Santo, yo te necesito, Toma tú mi vida, sana mis heridas, Toma tú mi vida, sana mis heridas, vamos de cláralos, quédate en mi vida, Espíritu Santo, quédate en mi vida, Espíritu Santo, ríos de agua viva, déjame por mi vida, ríos de agua viva, déjame por mi vida, ahí está ese río, de agua viva, sobre tu vida, bebe de ese río, llena tu cántaro, de ese aceite fresco, que tu lámpara se enciende, de la presencia, de ese fuego, vamos a resplandecer, del Espíritu Santo, de Dios, no te rindes, mi hermana, no te rindas, no te rindas, tú puedes, avanza con Cristo, continúa con Cristo, hacia adelante, ponga tu mirada en Cristo, que sea un corp, consumador de nuestra fe, Espíritu Santo, yo te necesito, vamos, dile, 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 Espíritu Santo, yo te necesito, tomate mi vida, sana mis heridas, tomate mi vida, sana mis heridas, levantando tus manos, dile al Señor, tu Espíritu Santo, yo te necesito, vamos, dile, dile, Espíritu Santo, yo te necesito, tomate mi vida, sana mis heridas, tomate mi vida, sana mis heridas, vamos, dile, sana mis heridas, dile, papá, quédate en mi vida, Espíritu Santo, quédate en mi vida, Espíritu Santo, ríos de agua viva, corran por mi vida, ríos de agua viva, corran por mi vida, gloria a Dios, gloria a Dios, Cristo vive dentro de mí, gloria a Dios, gloria a Dios, siempre, siempre te alabaré, vamos, dele, gloria, dele, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, Cristo vive dentro de mí, gloria a Dios, gloria a Dios, siempre, siempre te alabaré, gloria a Dios, gloria a Dios, Cristo vive dentro de mí y a Dios en los diarios Siempre, siempre te alabaré ¡Alábale! Sana mis heridas, dile Señor Espíritu Santo, yo te necesito Sana mis heridas, dile sana mis heridas Haz un milagro en mi vida, dile a su milagro Río y agua viva, corra por mi vida Ya subo un hombre, ya subo un hombre Ya subo un hombre Vamos con las palmas que suenen Vamos, gózate, gózate mi hermana Deja que Dios sane tus heridas Deja que Dios sane tus dolencias Deja que Dios haga su obra, ese milagro dentro de ti Abre tu corazón, abre tu corazón ¡Vamos, díselo! Gloria a Dios, oh gloria a Dios Cristo vive dentro de mí Gloria a Dios, oh gloria a Dios Siempre, siempre te alabaré ¡Alábale, alábale! Gloria a Dios, oh gloria a Dios Cristo vive dentro de mí Gloria a Dios, oh gloria a Dios Siempre, siempre te alabaré ¡Vamos, declaralo! Gloria a Dios, oh gloria a Dios Cristo vive dentro de mí Gloria a Dios, oh gloria a Dios Siempre, siempre te alabaré Así es, mis hermanas En todo tiempo, alábale al Señor En todo tiempo, sírvelo, sírvele al Señor No te arrindas No te des por vencido Tú puedes Mientras tienes a Cristo en tu vida Todo se puede Todo lo podemos En Cristo que nos fortalece Dice su palabra Con Cristo tú vas a avanzar Con Cristo tú vas a poder Con Cristo no te vas a rendir ¡Vamos, vas, búscale más de Cristo! ¡Adena más de su presencia! ¡En su Espíritu Santo! Gloria a Dios, oh gloria a Dios Cristo vive dentro de mí Gloria a Dios, oh gloria a Dios Siempre, siempre te alabaré Vamos, levanta tus manos Dale, gloria a Dios Gloria a Dios, oh gloria a Dios Cristo vive dentro de mí Gloria a Dios, oh gloria a Dios Siempre, siempre te alabaré ¡Ya lábale! Gloria a Dios, oh gloria a Dios Siempre a ti dentro de mí Gloria a Dios, oh gloria a Dios Siempre, siempre tocamos Y es su nombre Y es su nombre Y es su nombre Que suenen los panderos Que suenen esas palmas para Cristo Aleluya Vamos, 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 cantemos En la tarde que Dios se fue y se encendió En la tarde que Dios se fue y se encendió Vamos, díselo, díselo En la tarde que Dios se fue y se encendió En la tarde que Dios se fue y se encendió Este fuego está en mi corazón Mi sonción está en mi corazón Siéntelo, siéntelo, siéntelo Ese fuego está en mi corazón Esa unción es que en mi corazón Vamos a decirlo todos El fuego se encendió El fuego se encendió Que se enciende más El fuego se encendió El fuego se encendió Más, más Ese fuego está en mi corazón Esa unción es que en mi corazón Ese fuego está en mi corazón Esa unción es que en mi corazón Vamos a la valer El fuego divino te encendió El fuego divino te encendió Más Ese fuego sobre tu vida Ahí está sobre tu vida Sobre tu vida En el altar de tu corazón Arde ese fuego Arde esa presencia Mi hermana Que no se apague el fuego De Dios en tu vida Ahora que se encienda Que se encienda En el nombre de Jesús El fuego divino te encendió El fuego divino te encendió El fuego divino te encendió Vamos dile, dile Ese fuego está en mi corazón Esa unción es que en mi corazón Este fuego está en mi corazón Esa unción es que en mi corazón El fuego divino te encendió Más El fuego divino te encendió Más Este fuego divino te encendió Más Este fuego está en mi corazón Y mi sanción está en mi corazón Mi sanción está en mi corazón Y mi sanción está en mi corazón Luego divino te siento en mí Luego lo alto te siento en mí Luego divino te siento en mí Luego lo alto te siento en mí Ahí se mueve Luego divino te siento en mí Siga buscando más ahí Siga, 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 vamos Ese fuego que sigue ardiendo en nuestros corazones Esa unción siga fluyente La palabra del Señor dice A causa de la unción El espanto y humo se apoyan con el poder de Jesucristo El mundo divino se siente conmigo El mundo divino se siente conmigo El mundo divino se siente conmigo Siéntalo Ahora siéntalo, siéntalo El mundo divino se siente conmigo 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 Vamos, dile al Señor, dile, dile El mundo divino se siente conmigo 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 Más, 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 más Más, 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 más No lo puedes resistir No lo puedes resistir Ahí está Ahí está quebrantando tu corazón Ahí está rompiendo todas las verduras Ahí está rompiendo todas las decisiones 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 Que se puede estar en mi corazón, esa unción que está en mi corazón. Vamos, declaralo. Que se puede estar en mi corazón, esa unción que está en mi corazón. ¡Gloria! Vamos, ahí está esa mano poderosa sobre tu vida. Él te abraza, Él te consuela, amada iglesia. Ahí está su presencia sobre tu vida. En el nombre de Jesús, más, ahora más, en el nombre de Jesús. ¡Gloria! 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 Aquí me tienes, úsame con vos, aquí me tienes, duerme aquí Señor, aquí me tienes, úsame con vos, aquí me tienes, úsame con vos. Aunque el hombre te diga que tú no puedes, aunque el hombre te diga que tú no vales mi hermana, pero Cristo te dice, tú vales hijo en mis manos, tú puedes hijo, te dice el Señor, porque yo te he llamado, porque yo te he escogido desde lo vientre de tu madre, te dice el Señor. Vamos dile, aquí estoy Señor, dile, vamos dile, aquí está mi vida Señor, aquí estoy, vamos dile, aquí estoy Jesús, alábale, alábale, alábale. Desde la vientre de mi madre, tú me llamaste, vamos dile Señor. Desde la vientre de mi madre, tú me escogiste Señor. Desde la vientre de mi madre, tú me llamaste. Desde la vientre de mi madre, tú me escogiste Señor. Levanta tus manos, dile, aquí me tienes, duerme aquí Señor. Aquí me tienes, aquí me tienes, úsame como quieras. Vamos, vamos dile, dile. Aquí me tienes, duerme aquí Señor, aquí me tienes, úsame como quieras. Vamos, vamos dile, aquí me tienes, duerme aquí Señor, aquí me tienes, úsame como quieras. Alábalo. Vamos, dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria. Dale tu alabanza al Señor, dale tu alabanza a Cristo. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, Cristo vive, Cristo, Cristo, Cristo. Aquí me tienes, duerme aquí Señor, aquí me tienes, úsame como quieras. Aquí me tienes, duerme aquí Señor, aquí me tienes, úsame como quieras. Alábalo, vamos dile, desde la vientre de mi madre, tú me llamaste. Y como lo dices. Desde la vientre de mi madre, tú me escogiste, es mío. Desde la vientre de mi madre, tú me llamaste, es mío. Desde la vientre de mi madre, tú me escogiste, es mío. Aquí me tienes, duerme aquí Señor, aquí me tienes, úsame como quieras. Yo voy a usar tu vida ahora. Aquí me tienes, duerme aquí Señor, aquí me tienes, úsame como quieras. Por la gracia de Dios, estamos con vida, es Dios quien nos escogió. Aquí me tienes, duerme aquí papá, aquí me tienes, úsame como tú quieras. ¡Aleluya! Úsame como tú quieras, úsame como tú quieras. ¡Aleluya! 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 Dios no se ha equivocado al llamarte. Dios no se ha equivocado al hacerte ese llamado. Porque Dios ha visto tu capacidad. Porque Dios ha visto que tú ibas a poder, que tú no te ibas a rendir mi hermana. Tú ibas a continuar a pesar de las luchas, de las pruebas. Tú te ibas a levantar, tú ibas a continuar. Pero dime Señor, yo quiero más de tu poder. Dime, yo quiero más de tu presencia. Aquí estoy, aquí estoy, úsame, úsame Señor, úsame. Aquí me tienes, duerme aquí Señor. A ver todos, todos, todos. Aquí me tienes, úsame como tú quieras. Más fuerte, más fuerte, dilo. Aquí me tienes, duerme aquí Señor. Aquí me tienes, úsame como tú quieras. Aquí me tienes, duerme aquí Señor. Aquí me tienes, úsame como tú quieras. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Úsame como tú quieras. Levanta tus manos, vamos, levanta tus manos, vamos, dile. Aquí me tienes, duerme aquí Señor. Aquí me tienes, úsame como tú quieras. Úsame, dile Señor, úsame, úsame. Quiero ser un vaso, un instrumento. Aquí me tienes, duerme aquí Señor. Aquí me tienes, úsame como tú. Vamos, dile fuerte. Aquí me tienes, duerme aquí Señor. Aquí me tienes, úsame como tú quieras. Cuenta la palma, levanta tus manos en alto. Cuenta la palma, levanta tus manos en alto.